Bueno, mira, yo he preparado una editorial que arranca con un título El triunfo de la dignidad y el fin del engaño Vos sabés que cuando vi el resultado de las elecciones del día domingo en San Juan que ahí había un gobernador que realmente me pareció que actuaba como un cana ya porque vos sabés que en San Juan la Corte tuvo que intervenir porque a pedido del que salió gobernador, en definitiva, Claudio Orrego la Corte Suprema de Justicia tuvo que intervenir porque tiene en la Constitución de San Juan una disposición parecida a la nuestra Es decir, ahí está, gobernador puede ser reelecto otra vez, sucesivamente pero no re-reelecto, o sea, no tiene una tercera chance ¿Qué hizo la Corte? Rápida, en este caso extraordinariamente ligera dijo, tiene razón el doctor Orrego el señor Uñac, Sergio Uñac no puede repetirse como gobernador porque la Constitución de esa provincia lo prohíbe por supuesto hubo protestas el quinerismo entero salió a decir que como la Corte es un partido político macrista le cortaban las alas al gobernador Uñac ¿Qué hizo? y lo aceptó a la sentencia, por suerte ¿Qué hizo el gobernador Uñac? ¿Puso al hermano? o sea que era una cosa desagradable por eso se llama el título como lo he puesto porque, mira, Ariel ya no existen ni estúpidos la maniobra que hizo Uñac de decir, bueno, no soy yo, pero es mi hermano es lo mismo que yo los sanjuani no demostraron que los estúpidos son aquellos que creen que ellos son tales no la bancamos a esta porque es una trampa para colmo la ley de lemas que es lo más tramposo que puede haber para el que no conoce el tema consiste en esto que la tiene o gobernaciones como la de San Juan Santa Cruz Tucumán fíjate que suponte vos que el peronismo se presente con cinco candidatos distintos pero no es un partido filo peronista por la ley de lemas aquel del grupo que sea más votado suma los votos de los otros o sea que se da el caso de un ciudadano que votó por el partido A y de repente encuentra que él en realidad votó por el que salió del partido C es decir no es una representación genuina de la voluntad popular y en San Juan claro Uñac especulaba me presento yo se presenta Gioja que había sido dos veces gobernador también sumamos los votos y a la oposición en este caso creo que se llamaba encuentro San Juan una cosa así la paso por encima pero ¿qué muestra de dignidad y de civismo dieron los San Juaninos? ¿por qué? porque aún así sumando todas estas vertientes justicialistas la oposición ganó y ganó bien para sorpresa de los Uñac de Gioja y por supuesto lo que más me gusta para sorpresa del Quinegrato que vieron que sí es cierto San Juan no es una provincia que podemos considerar al lado de Catamarca o al lado de La Rioja o de Santa Cruz porque es una provincia que progresa si es cierto que tiene mucho empleo público pero también tiene un sector privado que va creciendo entonces creo y yo me puse muy contento porque te digo triunfó la dignidad y también fue el fin del engaño para aquellos que quieren seguir ese camino pero paso rápidamente al otro punto porque no quiero demorar la expectativa que hay con nuestros dos invitados el segundo punto es recalcar una vez más el chanterío del actual presidente de la República el presidente decorativo porque ya sabemos que hay un presidente de hecho que es el ministro Massa y está traducido en la reunión del marco sur mira cuando vi los discursos de Luis Lacalle Pou y de Abdo Abdo sí Abdo el presidente del Paraguay en que se oponían a la integración plena de Venezuela al MERCOSUR alegando de que Venezuela no es un país democrático vos sabes que el señor Maduro visualizó de que María Corina Machado que es una mujer líder en el sector opositor tenía grandes chances que ni aún con trampa le podía ganar hizo que la justicia de Venezuela le inventara un proceso penal que la suspendieron en sus derechos políticos por 15 años bueno el presidente Abdo del Paraguay y Luis Lacalle Pou lo oí por televisión dijeron señalar honesto y el MERCOSUR en su esencia reúne Paraguay Uruguay Brasil y Argentina que en sus orígenes porque en realidad el fundador fue Alfonsín y creo que el presidente Sarney del Brasil esencialmente ponían el punto en que tenía que conformarse con países que daban muestra de una auténtica democracia en su gestión de gobierno me parecieron dos discursos magníficos ¿qué pasa? ay yo quería tirarle una piedra al televisor veo que toma la palabra el presidente nuestro que fíjate vos el MERCOSUR tiene presidencias alternas cada seis meses se renueva el país que ejerce la presidencia de turno ¿qué dijo Alberto Fernández? mira yo lo voy a leer porque vale la pena decirlo fíjate vos lo que dijo él que Venezuela es víctima de castigos económicos del imperialismo por lo cual él no coincidía con la opinión del presidente uruguayo ni del presidente paraguayo yo dije siempre ya lo digo desde hace dos años ¿cómo me hubiera gustado haber tenido la suerte de tener un presidente como la calle POU y ahora que lo he conocido a Abdo al presidente Abdo del Paraguay dije otro igual países que crecen crecen en democracia es sostenido porque el Uruguay conoce molestabilidad y son tan respetuosos por ejemplo en el Uruguay de la tradición democrática que vi en el diario La Nación la semana pasada una foto donde está Pepe Mujica presidente de la izquierda del Frente Amplio un periodo Julio María Sanguinetti presidente del partido Colorado dos veces presidente del Uruguay un gran demócrata de América Luis Lacalle POU y al lado de él su padre Luis Lacalle Herrera que también fue presidente y que lo tuvo invitado en un programa nuestro de aquí de Somos Todos Periodistas cuando era la época en que no te conocía a vos y compartí el programa con el galleta y yo dije este es un país democrático con historia democrática pero el presidente Fernández no puede ser no me gusta descalificar porque mi educación me impide usar una palabra torpe pero ¿qué opina el mundo? que el presidente nuestro quiera decir que Venezuela está como está con una dictadura como la que está porque es víctima del imperialismo un horror y para terminar voy a leer una frase que escuché esta semana de un empresario argentino que me parece que ahí está el mal endémico en nuestras compulsas electorales dice nuestros políticos han demostrado que su objetivo es la permanente es la permanencia crónica en sus cargos esto lo dijo en un acto creo que de la Unión Industrial el presidente de Aeropuerto 2000 el señor Eduardo Eunequia la permanencia crónica en los cargos públicos en los cargos de la Unión Industrial